¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¡Que me quiten lo bailado! Eso jamás podrá suceder. Bueno, he sentido mucha preocupación tanto en redes sociales, por... en las páginas web de los diarios ha salido la información que a veces como no se pregunta bien o como no se informa de alguna manera a veces bien la gente se asusta. Muchos de mis fans están hondamente preocupados y ahora que abrí una cajita de preguntas y respuestas todas las preguntas las miles no de preguntas, más bien las opiniones de las personas que me siguen en redes sociales eran bastante preocupantes, porque puedes poner los titulares de algunos medios digitales me quiten la vitamina me quiten el arroz Ah, no, pues primero lo primero, ¿no? O sea, primero no mi respuesta sino primero lo primero Resulta que la Corte Superior de Justicia la novena sala penal liquidadora que ve este caso no, eso es mis respuestas o sea, lo que deberían de poner es lo otro y a veces las personas que están en islas a veces pues parece que se olvida del tema importante del día pero esta sala ha decidido ¿no? que en esta segunda instancia enmendarle enmendarle la plana al juez la jueza de primera instancia entonces dice el Poder Judicial ratifica condena de Magali Medina por difamación contra Jefferson Farfán bueno, es cierto pero es una condena que todavía tiene que irse hasta la Corte Suprema esta es la segunda instancia y todos los digamos los el año ocho meses de pena privativa de libertad así como todos los considerandos incluido las las este las multas impuestas se suspenden hasta que la Corte Suprema lo decida pero yo quiero decirles a todos que realmente a mí me sorprende porque yo soy muy respetuosa aunque no esté de acuerdo respeto las decisiones de las Cortes de Justicia de mi país siempre lo he sido cuando me condenaron a ir a prisión fui a prisión por supuesto que apele y todo el resto pero cumplí con las decisiones cada vez que se me han impuesto años anteriores donde tenía muchas demandas pues me decían un año dos años de prisión condicional reglas de conducta iba firmaba etcétera y cuando tenía que salir del país pues pedía permiso para hacerlo así que esto es algo con lo que todo este programa todos los años que tiene he sabido vivir de esa manera pero lo que sí yo con el respeto que me merece la Corte Superior de Justicia de Lima yo debo decir que hay algunas cosas que a mí me parecen de verdad que yo digo dónde está el ánimos difamantes porque en este es un programa de crítica este es un programa de cuestionamiento y acá Jefferson Farfán siempre lo que ha querido es que yo no hable nada de él nada no debo de hablar cada vez que yo le descubría una de las cosas que él no quería contar siendo él un mediático y siendo su pareja de entonces súper mediática a él le reventaba altamente que por ejemplo yo hubiera descubierto que ellos de alguna forma habían retomado su relación relación no exclusiva de amigos de salientes de lo que sea pero habían vuelto a salir después de que este chico confesara este ex jugador de fútbol confesara en un programa de televisión el valor de la verdad que Yajaira había tenido un flirt con él cuando estaba con Jefferson Farfán entonces todo el mundo le dice a Farfán como según acá dicen creo yo erradamente me dicen que me han me han condenado porque yo le he dicho a Farfán expresiones como santo cachón del fútbol peruano y venancio que si bien dice son expresiones coloquiales estas son frases ofensivas e hirientes en mi vocabulario yo creo y lo que recuerdo porque tendríamos que revisar es un juicio estos son juicios es un juicio antiguo entonces tendría pero yo no es parte de mi vocabulario decirle a alguien eres el santo cachón del fútbol peruano es el año 2019 venancio no soy de decir no es mi manera cuando yo opino soy una persona satírica irónica que me divierto que me burlo pero no con esas palabras quienes le han dicho esas palabras son otras personas mejor dicho todo el Perú en el estadio donde él jugaba le gritaban eso y además yo no fui la que le puse los cachos fue entonces su enamorada de entonces enamorada oficial y pública y a Jaira Plasencia entonces yo digo y me pregunto con todo el respeto a la corte superior en qué momento yo dije que era santo cachón del fútbol pero bueno cuando es algo que otra persona se sentó en un programa de televisión de alto rating a contar con pelos y señales como la enamorada de Jefferson Farfán le puso los cachos con él no se llama eso en honor a la verdad si lo hubiera dicho y así lo hubiera dicho sería difamatorio creo que no porque la verdad no es difamatoria por lo menos basándonos en lo que dijo este hombre a nivel nacional ahora y por eso o sea por eso de repente esas palabras las puedo haber dicho cuando yo tenía un segmento que se llamaba la doctora sin corazón donde nos burlábamos con nombres sugeridos de gente de la farándula o de casos imaginarios o irreales basándonos en algunos ingredientes reales pero el resto inventado por mí o sea ahora resulta que la comedia que la actuación que la interpretación que es es pasible pasible de ser condenada por difamación o sea una secuencia de humor humorística totalmente porque acá en este programa en sus 26 años hemos ensayado de todo hemos tenido secuencias de las más disparatadas entonces yo realmente no entiendo le preguntamos si queremos hacemos una encuesta en este momento le puedo decir al canal que hago una encuesta en el Perú entero si considera que Jefferson Farfán es se le pusieron los cachos porque yo lo dije o porque lo dijo el jugador de fútbol podríamos hacer una encuesta y creo que sería apabullante apabullante ahora según por ejemplo el titular del trome en su página digital dice Jefferson Farfán celebra que ganó demanda Magali puedes poner eso como celebra porque hoy Jefferson Farfán se siente ganador él no sé de dónde vienen sus odios porque yo ni lo conozco yo a la gente a la que critico a la que investigo a la que le saco las mentiras que puede decir a la que revelo cosas que no quieren ellos revelar o sea yo no sé por qué ese sentimiento de odio y este me persigue porque es una persecución hace años años con su abogado y dale que dale y quiere al igual que su compadre Paolo Guerrero que yo vaya a prisión pero lastimosamente solo con el deseo de querer mandar a alguien a prisión no la mandas a prisión dice la justicia tarda pero llega la justicia le ganó a tus mentiras esto continúa o sea cosa hace personal una cosa que acá es meramente profesional es Magali Medina la periodista conductora directora periodística de este programa hablando de uno de los jugadores de fútbol más mediáticos que hemos tenido que además tuvo un romance tan mediático que de ahí está todo ahora habla acá de por qué dije que los porcelanatos que los muebles que él compró esa fue una investigación que nos se acuerdan del porcelanato que era también mi parte humorística puse un porcelanato acá que mi equipo investigador descubrió que su madre había comprado para un departamento donde la familia de la yaja la yaja incluida estaban comprando muebles y demostramos aquí que quien recibía esos muebles según testimonio de personas que trasladaron al mobiliario era la mamá de jefferson o sea la familia de la yaja con la familia de farfán todos confabulados digamos no confabulados sino todos decorando un departamento entonces acá nosotros no decimos eso es así y damos hechos mostramos hechos y la gente saca sus propias conclusiones o sea acá no somos tontos acá mostramos incluso teníamos papeles teníamos no sé dónde he puesto los papeles teníamos los papeles de cuando las proformas que yajaira solicitaba en algunos locales como estos por ejemplo de rosen que datan de abril mayo del 2019 ah no esto es otra cosa que datan de abril mayo del 2019 estos documentos eso nos desató una investigación ¿no? y resulta que vimos que la mamá yaja iban obtuvimos comprobantes los despachos de a qué dirección todos a una dirección de un departamento en circunvalación de los incas y a ¿quién recibía ahí? la mamá de la yaja recibía los muebles según los testimonios ¿quién más recibió uno de los muebles según los testimonios? la mamá de Jefferson Farfán entonces ¿dónde está la difamación? ¿dónde? que yo me burlara y que pusiera acá el mismo porque nos trajimos el mismo porcelanato que ella compró que me pusiera acá que bailara con Daniela sobre ese porcelanato claro les puede haber molestado pero era la verdad eran los testimonios vayan y demanden al que dijo yo le vendí a la señora tal yo llevé esto en todos los programas periodísticos se ha investigado siempre de esa manera en política en policiales y por qué no en espectáculos yo sí lo hago investigo a tocabos eso es lo que hago cuento historias pero no miento yo no miento cuando no teníamos los datos exactos sobre de quién sería ese departamento porque siempre hay el sería el habría el condicional no podemos afirmar porque no hay ningún papel que decía en ese momento y lo dije y lo aclaré en su momento de que el departamento esté a nombre de Yajaira o sea de Yajaira lo que decíamos es porque Yajaira y su mamá compran muebles todo eso y se lo mandan a este departamento donde está recibiéndolo la mamá de la Yaja y en ocasiones la mamá de el jugador de fútbol eso es eso es la gente me pregunta ahora Magali qué juicio por qué por qué qué cosa qué fue qué dijiste cuál es la difamación dónde está eso es eso es en un juicio y que yo digo siempre la gente no tiene la capacidad los mediáticos según además una un precedente que se sentó en la corte suprema del Perú es que los mediáticos tenemos que tener más resistencia a la crítica y a los comentarios que el resto de los mortales pero acá este señor que se cree intocable y que además el abogado no quiere nunca perder va a reclamar se acuerdan que fue el abogado a la Junta Nacional de Justicia junto con Farfán a reclamar no o sea de verdad yo acá la persecución la siento yo y yo puedo leer esta sentencia y también discrepar con ella pese a que respeto todos los dictámenes del sistema de justicia de mi país pero tengo derecho a discrepar y discrepo porque además considero que decirle así lo hubiera dicho yo santo cachón ¿era verdad o no era verdad? contésteme el país entero ¿era verdad o no era verdad? mentí pero no lo dije yo no lo dije no lo dije digamos así hablando como lo estoy haciendo ahora si de repente en una sección humorística de mi programa se le dijo así o alguien lo gritó por ahí venancio porque no es una palabra que utilice yo no lo utilizo yo no utilizo el santo cachón para nada no me gusta decirlo es una palabreja que a mí me parece fea no me gusta no me gusta que otra persona además dice que yo he atentado contra su reputación de padre a ver a ver la que siempre ha declarado acá y lo ha cuestionado en su papel de padre ha sido Melissa Cluj la madre de sus dos últimos hijos yo por qué tengo que asumir por qué tengo que asumir las declaraciones de otras personas por qué a mí me tienen que condenar por qué otra persona entrevista en mi programa o sea ahora se me tiene que decir a quién entrevisto y a quién no ha entrevisto entonces él tendría que hablar con la madre de sus hijos ponerse de acuerdo oye no vayas no declares no me gusta que me dejes como mal padre esa es una cosa que deberían arreglar entre ellos no conmigo yo como periodista tengo que buscar los testimonios y a mí la gente viene y me busca también porque quiere denunciar algo y Melissa Cluj siempre ha acudido a este programa desde el primer día desde la primera desde cuando entra Yajaira en la vida de Jefferson Farfán Melissa Cluj ha venido a este programa a decirlo a contarlo todo cuando yo estuve en Canal 2 ella me da una amplia entrevista eso nunca le ha gustado a Farfán que culpa me tengo eso es algo que deben resolver ellos no yo y por eso demanda y además acá lo que me parece con lo que discrepo es que me dicen que yo he hecho afirmaciones que han atentado contra la reputación de padre de Jefferson Farfán yo que seré yo soy la madre de los hijos de Jefferson Farfán a mí no me interesa cuestionarlo como padre nunca lo he cuestionado como padre a mí eso no me importa a mí eso le interesa a la madre de sus hijos yo como periodista veo los aspectos frívolos los otros aspectos que le interesan a mi público y cuando alguien viene a hacer una denuncia una mujer viene a denunciar que no le pasan alimentos que no tiene que no que sus hijos no ven a su padre etcétera etcétera vienen y yo acá siempre tendrán una tribuna para poder expresarse así que por eso discrepo con cada acápice de esta sentencia sí porque considero que nada de esto yo he hecho entonces de verdad yo tuve en la primera etapa de este juicio una pésima defensa por eso cambié de abogado para la corte superior pero tuve sí una primera defensa un abogado que no se empeñó que no hizo nada no sé no se creo que nunca le nunca nunca cuestionó nada de lo que la parte del querellante decía y eso sí fue un descuido de la parte legal de acá de nosotros ahora nosotros tenemos a mi abogado un momentito quiero hablar con él Iván Paredes para que aclare además doctor Paredes ¿cómo está? buenas noches doctor discúlpeme me he atrevido sin su consentimiento hacer este tipo de a decir y a expresar como cualquier persona amparada constitucionalmente en discrepar de varios párrafos de esta sentencia porque considero que yo en ningún momento he perjudicado como padre dice la reputación de padre después que he perjudicado la reputación de Farfán como jugador de fútbol al hablar del búnker ¿quién habló del búnker en mi programa? Melissa Cluj Melissa nos contó cómo era el búnker Melissa era la que nos contó yo qué cosa o sea ahora me condenan por dar espacio en mi programa a personas que vienen que ha vivido con él una mujer que había vivido con él varios años viene a contar porque no es que ella un día fue un agarre de Farfán o un flir de Farfán un snack de Farfán que dice ay no sí yo conozco la casa no era la mujer de Farfán la madre de sus dos hijos entonces lógicamente que su testimonio es valioso es un testimonio que uno da por cierto porque es una mujer que se supone conocía todo de ese hombre entonces doctor qué piensa usted sí Magali a ver esta tiene una falla garrafal con el respeto que se merecen los miembros de la corte acá hablan que tú tenías el deber de decir la verdad y eso pues es algo totalmente falso los periodistas como en tu caso tienen el deber de veracidad no el deber de decir la verdad los que en todo caso tienen que buscar la verdad son los jueces entonces cómo se te puede imputar a ti el deber de la verdad cuando no es tu obligación el acuerdo plenario más famoso que tiene la corte suprema habla definitivamente y directamente del deber de veracidad a los periodistas los periodistas no son jueces no porque un juicio como tú podrás ver demora como tres años ellos tienen el deber de encontrar la verdad legal pero los periodistas que pueden invitar en una semana dos semanas o tres semanas tienen el deber de veracidad eso lo saben todos mis alumnos ahora del derecho penal especial que estoy enseñando todos saben que es el deber de veracidad acá usted no le enseña la verdad y acá expresamente es el deber de verdad eso es totalmente ilegal pues no yo no sé parece que no han leído el acuerdo plenario con respecto a lo que se merece lo nombran pero no hablan esa parte y respecto al tema este del santo cachón que ya la juez de primera instancia se había resuelto por ese tema este es un tema coloquial pues quién no le dice santo cachón en plena fiesta de navidad o de año nuevo le dice santo cachón y todo el mundo pues se burla porque eso es parte del argot familiar del argot de los amigos y todo el mundo le dice entonces yo no entiendo por qué retrocede doctor los programas de televisión lo hacían los programas de televisión lo hacían yo no recuerdo de verdad no recuerdo haberlo llamado santo cachón del fútbol peruano de repente y así lo haya llamado es algo que lo llamó todo el país debido a las circunstancias que pasaron todo el país lo llamaba cuando salía al estadio todo el mundo lo insultaba le decía no es cierto entonces eso ya no es cosa tuya todo el mundo le decía y tú solamente has repetido lo que decían los demás eso no fue instancia tuya todo el mundo le decía en otros canales también decían cachudo y una serie de adjetivos que él no denunció le ponían cachos en otro programa le ponían cachos aparecía su imagen y le dibujaban unos cachos ¿por qué no los demanda? dime ¿por qué no demandó a otros programas? él tiene una obsesión conmigo su abogado tiene una fijación conmigo exacto lo único que a él quiere denunciar es a Magal ¿por qué no denuncia todo lo demás? no lo denuncia porque sencillamente capaz no les interesa denunciar no contigo lógicamente tiene más cámaras tiene más publicidad él ya no juega a fútbol ya no juega entonces querrá de repente querrá tener mayor publicidad seguir en el ambiente yo no sé para qué denuncia este tipo de cosas que él todo el mundo se lo decía y como te digo realmente esta sentencia hablar del deber de la verdad es algo inobjetable no se puede hablar de eso ustedes tienen el deber de veracidad lógicamente y eso lo saben como digo mis alumnos de derecho penal especial de varias universidades donde enseño que saben lo que es entonces acá realmente vamos a interponer y esto es la segunda parte de recursos en nulidad acá pues ya estamos todo porque doctor porque doctor debe haber debe haber una forma en que una persona que siente que esto no es así como lo están diciendo debe haber algún tipo de recurso en el que también con el que yo también me defienda claro bueno ahorita lo único que nos queda es el recurso en nulidad es falso que digan que acá que se acabó todo que tú ya te vas a ir condenada que vas a firmar cada 30 días que no puedes hablar de él eso es totalmente falso ahora doctor ahora por cierto porque yo como todos parecen ponerse de acuerdo en querer es como un cargamontón así aparezco Lesslie y yo pero a mí me lo hacen a nivel judicial hay un recurso de nulidad que nosotros hemos presentado en la sala penal transitoria de la corte suprema en el caso de Lucho Cáceres porque él viene cantando victoria igual que Farfán hace bastante tiempo yo no sé qué tipo de información privilegiada pueda manejar Lucho Cáceres pero que ya se burla en todos lados salen las entrevistas como que ya dándose como ganador ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días en esta corte suprema de justicia? a la que yo le tengo mucho respeto porque yo creo que ahí siempre se ha dado por ejemplo hay un caso digamos que es un precedente serio en nuestro sistema penal donde a los periodistas ¿se acuerda? un caso creo que usted defendió creo que es el caso de Rodrigo González efectivamente el caso de Rodrigo González con Lourdes Asín que efectivamente la corte suprema la sala tenía como presidente y que tiene como presidente actualmente doctor San Martín que fue uno de los pues más prós y más ilustres que tenemos en el país él señaló en su sentencia que los programas mediáticos o faranduleros como son en tu caso en el caso de Rodrigo los que ustedes opinaban se tenían que ver desde el punto de vista sarcástico desde el punto del contexto de la burla y que eso estaba permitido porque era un programa de ese corte por el contrario todos los otros programas periodísticos tipo de investigación tienen otro corte otro corte hay un precedente ahí ¿no? hay un precedente hay un precedente ¿no? entonces de ahí en adelante la corte suprema ha tomado una posición diferente a lo que se decía antes porque ahora sí ha entendido a raíz de este caso en el que yo patrocinaba se ha entendido claramente que las opiniones que ustedes dan en este sentido son publicas y además hay otra cosa hay otra cosa doctor que creo que en el caso de Lucho Cáceres no se ha tomado en cuenta que es que cuando la persona te ofende públicamente y a mí Cáceres me ha ofendido públicamente todo el mundo lo sabe ahí están los periódicos está todo está registrado yo no sé por qué eso claro usted no llevó este caso hasta el principio pero porque no se presentó entonces acá hay una cosa de que él me ha ofendido muchísimo no sólo a mí que me ha tildado de todo de todo ha hecho en su Facebook cosas horrorosas por las que yo le he podido querellar por difamación pero yo estoy en este medio yo no hago perder el tiempo al sistema de justicia en nuestro país en esas tonterías cuando de verdad hay tantas mujeres golpeadas maltratadas tantas niñas violadas niños violados cuando hay tanto asesino suelto no voy a hacer perder el tiempo me parecería una ofensa tener que hacerlo pero yo creo que eso se ha obviado en este caso efectivamente Magalí en el caso de Lucho Cáceres tú perdiste su opinión su opinión respecto de él porque él un día antes en su Facebook te había ofendido a ti diciéndote que eras una reclusa que eras una delincuente entre otras palabras y otra serie de adjetivos peyorativos hacia tu persona lo que tú has hecho es defenderte ante esos ataques y eso en el derecho penal Magalí se llama injurias personales cuando una persona te provoca a la otra y la otra también pierde opinión desde el mismo calibre como fue en tu caso y además tu opinión fue verídica porque efectivamente tú le dijiste que era violentador de mujeres ¿por qué? ¿por qué le había pegado a tu reportera? le había pegado a mi reportera lo mostré en diferentes programas cómo había pegado escupido a mi reportera o sea un maltratador de mujeres un abusador un tipo que de verdad no merecía llamarse actor de América Televisión que lo era en esa época y eso tú lo has dicho en todas las diligencias que te hemos acompañado tú lo has dicho claramente tú nunca vas a permitir que un hombre le pega a una mujer y tú siempre vas a estar y decirle a esta persona que es violentador de mujeres y eso creo que todo el Perú no es cierto te debe apoyarte en ese sentido porque tú no vas a permitir nunca que una mujer te la matarte de esa manera yo hago acá sobre todo en este último periodo que he retomado del hacer el espectáculo creo que una de las cosas que utilizo este programa es como una ventana de empoderamiento una ventana de defensa de la mujer a la que es engañada de la mujer maltratada y creo que hay suficiente material sobre eso en este programa que me respalda ok muy bien doctor muchísimas gracias un tarde una noticia última teníamos un caso de Nicola Porchela que también te había denunciado porque le habías dicho mujeriego y otros adjetivos que le he hecho tu opinión porque también era parte de ese de ese de ese de ese argot que tú ya siempre has mantenido y bueno se ha ganado el caso Magali el caso de Nicola por Nicola Porchela que te denunció y se ha ganado también por difamación te queda esa noticia porque recién hoy día acabo de leer la notificación te nos llegó ya muchísimas gracias doctor qué buena noticia bueno yo lo único que puedo decir porque para zanjar este tema no me gusta tratar estos temas pero debido a que Farfán se ufana de ellos lo pone en sus redes sociales es todo burlón con respecto a una sentencia y ya se cree ganador ya él está anticipando que ganó él está anticipando que todo que se vienen que esto va a continuar etcétera etcétera es es que he querido tocar este tema para iniciar este programa que se dedica a entretenerlos a ustedes y lo único que puedo decir es que muchos intentan de alguna forma apagar este programa intentan apagar de repente la luz que irradiamos se olvidan que yo no soy una velita a la que pueden soplar así y se va a apagar recuerden al sol no se le apaga ahora sí vámonos a un corte y volvemos porque viene Lacey Suárez Lacey Suárez nos ha traído todas las conversaciones con el hombre acá lo tengo miren bien archivo miren tengo todo miren todos los whatsapps acá están todos ahí los he leído los he digerido los he revisado yo hago mi tarea ustedes saben antes de venir viene Lacey Suárez que nos va a contar como este hombre que hasta el día un día antes de este ampay le estaba pidiendo según lo que nos cuenta volver a su casa volver al hogar retomar la relación de familia volvemos con ella tenemos a Lacey Suárez tal como ofrecimos el día de ayer Lacey buenas noches buenas noches Magali disculpame quiero acordarte antes que empecemos la entrevista quiero primero agradecerte porque hace un par de meses falleció mi papá y tú eres una de las personas que trabaja en televisión que me dio el pésame y de verdad no he tenido la oportunidad de agradecerte así que te agradezco por ese lindo gesto que fue un momento muy difícil de mi vida del cual he perdido la voz por toda la situación que vengo pasando bueno tú perdiste a tu papá justamente en un momento duro de tu vida sí o sea perder a tu pareja y perder a tu papá que es el hombre de tu vida ¿y cómo es la vida? yo entierro el día 11 de agosto el día del cumpleaños del padre de mi hija siento que es una señal se entierra el padre y se entierra la familia sí pues a veces sí a veces sí y yo te entendí porque también acababa de atravesar un momento duro porque había perdido a mi papá entonces entendí perfectamente yo decía ¿cómo puedes soportar tanto dolor a la vez? o sea me solidaricé con tu dolor gracias por eso en ese momento tú debiste tener al hombre que habías elegido para compartir tu vida para que se convierta en padre de tu hija debiste haberlo tenido a tu lado apoyándote ¿no? como lo tuve yo felizmente apoyándote poniéndote poniendo su hombro pero sin embargo has tenido has perdido a tu pareja y has perdido a tu padre en quien te pudiste haber refugiado en momentos así sí es verdad Magali quiero empezar también contándote un poquito porque tú no me conoces y quiero comentarte un poquito sobre mi situación yo tenía casi 10 años de casada con el papá de mi hija ¿estabas casada? no o sea comprometidos por ella vivían juntos sí 10 años 10 años casi 10 años éramos una pareja perfecta te lo puedo decir éramos el ejemplo de toda la familia de mis amistades nunca hemos tenido peleas nunca hubo una situación que yo pudiera entender de que él se iba a portar de esta manera pero es cierto esa frase que dice uno nunca termina de conocer a la persona que duerme contigo a veces las mujeres a veces las mujeres tenemos ese sexto sentido esa intuición de algo está pasando no nada nunca Magali nosotros nunca hemos terminado durante estos años yo dormía con él es más un día antes de tus imágenes como todos los domingos yo estuve en la casa de sus padres con mi hija con todos sus hermanos comiendo él haciéndome piojito besando o sea una relación normal yo no he venido aquí para ser alcahueta de ellos dos yo vengo acá a ser la que le va a hacer justicia a él ¿me entiendes? porque él no se puede haber venido burlando de mí y no solo de mí Magali de mi familia y de mi hija porque en mi casa yo vivo con mi madre es una falta de respeto tengo mi madre conmigo hasta el día de hoy acompañándome delicada y las lágrimas de mi madre se pagan porque yo puedo ser la hija porque eso es una humillación a nivel nacional todo lo que se da en televisión es a nivel nacional o sea tú eres una figura mediática y a todo esto nosotros éramos nos íbamos a las reuniones a las discotecas a los eventos o no sé salíamos a comer nunca nos hemos separado en pandemia nos agarró en Iquitos en Iquitos todos sabían que yo era su pareja me iba al mercado la Isis Suárez sabía en Lima me iba al metro la Isis Suárez está acá me iba a la tienda la Isis Suárez está acá todos sabían que yo he tenido una relación con él nunca hemos en marzo fue el cumpleaños de mi hija tenemos fotos juntos y esta mujer de donde sale porque él acá en lo que he visto es que esta mujer es de Iquitos así es es de Iquitos que tenía una relación de trabajo con él tú la conocías tú sabías que existía yo no la he conocido a ella yo no la he conocido a ella como tú dijiste el día de ayer y el público en Iquitos sabe quién es esta señora pero lo que a mí me molesta no es con la señora porque mañana va a ser Juana Carla Susana Magali o Leisi claro porque la mujer no tenía ningún vínculo contigo el que tenía el vínculo contigo era él exacto y el que tenía que decir no el que tenía que saber poner límites a su amistad con esta señora era él Magali yo soy una mujer linda y yo tengo eventos y he tenido muchas veces propuestas de poder estar con otras personas siéndole infiel a mi esposo y sabes que tenía en mi mente mi familia y mi hija entonces yo si tengo que pensar con el cerebro y él siendo el padre de mi hija no puede pensar con su cerebro tú crees que yo no he podido tener algún momento alguien una persona que me pueda no sé decir quiero salir contigo quiero cortejarte pero uno está en este ambiente artístico y estamos expuestos a las cámaras de televisión y a un público siempre hay gente que se nos acerca entonces yo porque siendo la madre de su hija me doy el valor y pienso y pongo en mi cerebro mi hija el sufrimiento de mi hija el sufrimiento de mi madre y por qué él no si es que nosotros fuimos perfectos te lo puedo jurar mis amigos todos se han quedado sorprendidos y lo digo pero que era actuación eso tendríamos que decírselo a un terapista asqueroso de esto es que él me puede ser infiel yo puedo ser la cachuda sí soy la cachuda pero involucrar a tus hijos tanto ella como él ya es otro nivel ya es otro nivel involucrar a tus hijos tiene otro nombre no claro que sí qué irresponsable además con la niñita y eso es lo que yo no perdono eso es lo que yo no perdono porque en más Magali en algún momento de la situación me pasó por ahí una estrella fugaz dije ay no puedo perdonarlo lo pensé Magali te lo puedo jurar porque él te rogaba porque veo que él él te niega y eso que no tienes todo porque tengo más pruebas porque él te negaba en cada cosa y te dice voy a esperar a ver todo le dices tú el día del mismo de la Ampay cuando estamos promocionando las imágenes pero dime juntar ella a su hijo juntar él a mi hija eso es ya de o sea yo no entiendo qué es lo que pueda pensar la familia y me dice que no conoce a la familia de ella que era primera vez que las había visto y los había jalado ella vino dice por documentos con su familia te dice que son temas de negocio es mi amiga y tú le recuerdas de tu hija y todo y tú dices no un negocio un negocio y Lacey y hasta el día de hoy Magali te he mandado capturas del día de hoy oye sí acá hay una captura del día de hoy pidiéndome conversar pidiéndome hablar conmigo y el día de ayer pidiéndome regresar Magali sí te dice Lacey quería hablar contigo Lacey quería hablar contigo qué deseas Jaime ya está todo dicho no hay más podemos hablar en serio hablemos te dice él tú le dices tú sabes el daño que me sigues haciendo con todas tus mentiras Lacey podemos hablar que sea por última vez si quieres no voy a hablar contigo cuida mucho a mi hija no quiero Jaime sigue tu camino Lacey te dice él te sigue insistiendo Magali un día antes que salen las primeras imágenes yo estuve en su casa almorzando con toda su familia y había pasado lo de Majo Mantilla ya se tocó el tema en la casa porque es un tema mediático el tema que todos todos hemos hablado de ese tema en todos los almuerzos y la familia me decía pobrecita esta chica lo que debe estar viviendo sin imaginarme que a unas horas yo iba a pasar lo que había vivido teniéndole a mi costado y rajando del hombre a él rajaba del hombre o sea yo decía ¿dónde estamos? cuando me ha pasado esto Magali yo estaba trabajando porque yo trabajo en Radio Caribeña llegaron tus cámaras a Radio Caribeña claro me interceptan y me preguntan y yo me quedo como que ¿qué puede ser? subo a mi camioneta y lo llamo ¿sabes qué? está pasando esto me están mostrando esas imágenes y me niega estoy llegando en 20 minutos le digo a la casa yo llego a mi casa llego a mi casa subo y lo primero que hago es traer a la nana y a mi madre a la sala y decirles me han llegado unas imágenes va a salir hoy día tengo que adelantar a las personas que amo claro llamé a su familia y les adelanté también para que se preparen porque esos son momentos difíciles yo teniendo el cargamontón de tantas cosas Magali que él sabe que yo vengo pasando hace más de un año entonces cuando pasa esto me entro al cuarto y lo veo a él que efectivamente había tomado una pastilla estaba como durmiendo y le dije quiero que me expliques ahorita él tiene que agradecer Magali que mi madre está conmigo acompañándome porque si mi madre no hubiera estado el día de hoy esto sería otra historia yo por respeto a mi madre es que me puse fría ¿qué pasó? no quiero explicaciones retírate de mi casa después de las imágenes hablamos él se retiró de mi casa yo me fui a la peluquería regresé porque tenía una cita veo tus imágenes y él se enteró que termina conmigo por el Instagram por mi Instagram porque yo pongo una yo no di es que Magali ¿qué quieres que? claro tú no dices explicaciones para qué todas esas mentiras que hay ahí sí dime te dice Lacey no es así te dice no hay nada son temas que viene por la obra no hay nada son negocios hay una empresa una fábrica de por medio dice nunca hemos tenido relación ni nada y se quedó esa noche en la casa de o sea él pensaba que de repente no teníamos las imágenes de él pasando la noche ahora tú me dices sobre la casa Magali él me dijo un día un par de días antes que viajaba porque si efectivamente su trabajo es viajar pero yo no voy a desconfiar que el padre de mi hija que tiene tantos años conmigo vaya a hacer otras cosas como yo que los fines de semana tengo eventos y yo voy trabajo y regreso a mi casa como siempre lo he hecho claro porque decíamos como Lacey lo ha dejado que se duerma en otra casa como hace un hombre para no llegar a su casa porque me dijo que viajo a Chiclayo tengo que terminar entonces yo amor ok y es más al día siguiente cuando él sale de la casa y sale con mi niña me llama yo estaba en Teletón yo estaba grabando en Teletón y me llama y me dice mi amor vamos a almorzar así de sinvergüenza y yo agarré y le dije tú crees que yo voy a ir a almorzar yo le dije ok no voy a poder voy después donde tus papás y es ahí donde yo llego a la casa de sus padres que había trabajado había hecho corpinta había hecho tantas cosas entonces yo digo como esta persona el padre de mi hija que dice hasta el día de hoy que me ama que soy la mujer de su vida que lo perdone acá te he escrito pero un testamento Magali se arrodilló se arrodilló a decirme que es mentira se arrodilló me muero ese día él se entera ya y te digo nunca más entró a mi casa porque yo no lo he permitido hasta el día de hoy él se muere por darme explicar y cómo es porque acá te reclama que él te extraña que extraña a la familia te escribe testamentos mira te escribe testamentos estos testamentos ponlos porque no pones estos testamentos que dice cometo errores también me equivoco sé reconocerlos y sobre todo enmendarlos para mí no ha sido fácil porque me enfermeca y en cuadros de depresión de ansiedad debo afrontarlo por el bien de mi hija te he pedido perdón a pesar que las cosas no son como las dice las quiero las amo las extraño ambos son el amor de mi vida tú sabes cuánto amo a Victoria al margen de los errores que uno puede cometer en la vida perdón por las ofensas por los malos ratos o sea perdón pero pura palabrería yo digo yo siempre digo pura palabrería barata porque yo creo que esto esto ha sido esto ha sido después de eso eso fue después antes del último Ampay así es Magali ahora otra cosa que yo te digo yo nunca en mi vida es que yo me siento mal porque yo no puedo creer como he vivido tantos años con una persona o sea yo no sé que hubiera pasado que habrá pasado antes también no lo sé he vivido prácticamente engaño porque de cuando nace esta relación cuando pasa este primer Ampay como te dije hace un rato yo pensé regresar con el papá de mi hija lo pensé Magali por mi mamá porque me habló imagínate si yo hubiera ahí está cambiándose las medias imagínate si yo hubiera regresado y me sale esto o sea tú te das cuenta o sea yo de verdad he sentido me siento traicionada fuera de que él me ha humillado porque él sabe que yo soy un personaje público yo no yo sabe que a donde vaya voy a tener cámaras además eres mujer eres su esposa la madre de su hija con la que vivía 10 años mínimo un poquito de respeto Magali salí el otro día que tus cámaras me empañaron con chirla y arica un escándalo que por qué había salido Magali 9 años de mi vida que yo no salí a la calle solamente salí a trabajar que tiene que pedirte ahora explicaciones después de lo que ha hecho que qué estoy haciendo que seguro ya estoy saliendo con empresarios que por qué voy con ella que por qué soy oye tengo derecho a salir trabajo todos los fines de semana tengo mi plata yo quiero irme a comprar un whisky yo quiero salir cuál es el problema él no es mi marido y algo que te quiero dejar bien en claro Magali desde que salieron las imágenes él nunca dejó de ver a mi niña porque yo habré podido perder un marido pero mi hija no va a perder a su padre no puede eso que quede claro y te mandé una foto que a los dos días mi hija estuvo con él para que él no reclame para que él no diga que yo soy un que me agarro con lo de la niña yo nunca me he agarrado con lo de mi hija y no quiero que él piense o que digan que yo me estoy no acá mi hija no es acá mi hija no es trofeo de nada tú dices que ese fin de semana o sea las imágenes ya de este último fin de semana puedes ponerlas que te fuiste tú a Arequipa a hacer tus presentaciones y dejaste a tu niñita con su papá con él pero parece y con quien dejó a tu niñita cuando él estaba de paseo con esta mujer por Miraflores te comento él en el primer Ampay que ustedes lo sacan él tenía estaba con otro auto me dijo yo no quiero tener nada de vínculo no quiero nada de esa mujer que se han subido al carro votó el carro ya ese carro es otro carro nuevo otro ya donde sube con mi donde lleva pasea a mi hija todo ahora que me va a decir que también va a votar y va a comprar otro carro o sea él se quería desligar que no que esta mujer es así asá que cuantos hijos tiene que todos saben su reputación todo lo que puede pero parece que le gusta la mala reputación de la mujer todo lo que puede decir un hombre tú sabes así claro y termina a veces casados con esas mujeres porque escúchame la mujer puede ser misa pero él que le queda pues Magali te voy a decir algo y que esté y está claro él está con ella porque yo no quiero estar con él él se ha quedado con con el premio Consuelo porque yo soy el premio mayor pero también sabes que una cosa nada que premio Consuelo él pudo haber decidido si quería realmente recuperarte no Magali ni siquiera volver a ver a esa mujer pero está como Paolo Hurtado con Yomeli Magali escúchame está en mismo estilo de Paolo Yomeli porque yo se le he jurado porque sabes que mi mejor venganza va a ser que él nunca más me tenga porque sé que se muere pero jamás esa es mi mejor venganza Magali el que dice ay ya ahorita le palabreo le comento va a caer porque te estoy comentando que yo pensaba claro pensaba ya estabas cayendo me pasó mi 5 minutos de tonta ya estabas pero agarraba mi celular y miraba otra vez el lampada ay ya no me recordaba ya no ya y volvía otra vez que la florecita pero mira tú debes tener un ángel de la guarda porque cuando la estabas justamente tentada de volver mira sale otro ampay yo estaba a punto de decir ya no me importa que venga el papá de mi yo estaba pero veía tus imágenes ah no dije no no puedo mis amigas me decían oye pero como si no tienes razón decía porque pasa Magali muchas personas en algún momento tampoco quieren tantos años de convivir puede ser que haya sido de verdad pero ahí tienes que evaluar todo sobre todo se evalúa hechos es que había hecho hechos había cambiado el carro me hablaba bonito 27 días todo el día los celulares a tu hija mi amor te amo te voy a recuperar y ta 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 envolviéndome y yo no salgo ahora porque esto que ha pasado no es una infidelidad él ya no está conmigo él puede estar con ella con Juana no me interesa simplemente que lo que a mí me molesta es que hasta el día de ayer él ha querido regresar conmigo claro y yo le estoy sacando acá el fresco para que él no venga ya ahora a decirme por favor quiero volver contigo no pues ya no le quedan argumentos aparte Magali esto se inició acá y se acaba acá porque yo no voy a andar de verdulera en todos los programas contando esta situación sí pues con el perdón de la verdulera disculpe pues no voy a ir pues ya acá se empieza y acá se acaba claro porque él está ahí feliz y contento tú estás dice uy mientras el gato se fuera los ratones se pasean y llevándola y se va a un telo ahí en San Miguel donde nadie lo conoce seguramente o pensó que nadie lo conocía como dice mi amiga Lely Shaw el piso es recto pero hay niveles salud bueno supongo que ahora ustedes van a hacer pues lo que es porque ustedes tienen una convivencia de 10 años van a tener que hacer toda su separación ya legalizarla bueno casi todo es mío o sea que yo no necesito tener un tema ver simplemente la situación de mi hija nada más porque Magali hoy en día las mujeres no necesitamos de un hombre eso es cierto el hombre necesita de la mujer y eso de que voy por mi hijo por mi hijo por la familia no no ya estamos en una época donde nada que por mi hijo acá las cosas son a mi me parece terrible porque en el primer Ampay ella estaba con toda la familia y él como que si él fuera parte de la familia ahí cuando él tiene la suya pero él me dice que ahí nomás se le encontró dice ahí nomás él dice y a toda la familia ahí se le encontró por eso te digo tanta palabrería pero aquí es un hombre mentiroso pero tanta palabrería dime a quién le voy a creer o es que ya cuando esto te pone en duda todo lo que él te ha podido decir antes porque dice si te ha podido ser tan actor para poder vivir contigo haciéndote creer que tú eras la mujer de su vida y cuando estaba hasta ayer hasta ayer o sea y lo peor de todo es que algo yo no vengo acá a hablar de dolía porque ni me molesta sino que me indigna que todavía tenga la sinvergüencería de enviarme mensajes para regresar y recuperar a su hija y trabajarme psicológicamente diciéndome que si yo eso me siento acá a tu programa voy a hacer un daño psicológico a mi hija ¿a qué? el daño se lo hizo es la primera vez que la paseo con su amante o sea él me quiere voltear los papeles diciendo que si yo hablo esto le va a afectar a mi hija mira Magali el tiempo y cuando mi hija sea grande le reclamará le explicaré con verdad porque yo le hablo a mi hija con la verdad y que su padre vea como mi hija va a actuar con él porque mi hija puede perdonar que una vez él le haya roto el corazón porque él destruyó la familia nosotros éramos una familia feliz Magali feliz te lo puedo jurar felices comíamos dormíamos o sea no te imaginas lo que era mi familia no te imaginas bueno la rompió éramos un equipo es su responsabilidad salíamos a la calle y nuestras amistades nos veían como los perfectos ¿me entiendes? pero parece que él tenía una vida paralela y yo no entiendo yo no entiendo esta situación tanto así que la primera vez cuando pasó eso yo no hablé acá le hice cariñito en televisión poquito nomás hice porque no hablé ¿no? y de ahí dije ok yo no voy a seguir esperando yo tengo trabajo en la radio y no puedo seguir esperando de que él siga humillándome a mí y a mi niña porque Magali aunque no creas yo puedo ser una persona muy fuerte pero el dolor no le traspasa a mi hija pero esto debe estar sumamente adolorida claro a consecuencia de eso yo pierdo la voz Magali que tengo hasta el día de hoy tratamientos mi voz no es esta el estrés tuve un derrame en la cuerda vocal y hasta el día de hoy lo tengo y yo trabajo con mi voz así es trabajamos es parte muy importante para mí entonces sabiendo toda la situación que vivo en mi casa no tuvo ni siquiera la delicadeza de pensar en su hija y yo si porque salgo a bailar una noche soy una mala madre una mala una mala mujer mira ni siquiera permitas que él haga eso contigo porque no tiene ningún derecho lo malo es que los hombres siempre todo el lado ancho para ellos y el angosto para las otras personas y no es así Magali creo que es un narcisista a mí no me va a manipular a mí él no me va a manipular él sabe quién soy yo él sabe hasta dónde puedo aguantar y como le dije o sea ha llegado el momento ya que me vas a decir ahora le digo que me puedes decir de lo de ayer y que te ha intentado explicar lo de ayer ahí tiene los chats que me inscribió el día de hoy por la mañana cuando estaba en la radio diciéndome que por favor Lacey que quería hablar contigo necesito quiero verte pero quiere juntarse porque porque Magali cuando pasó esto yo terminé con él y sus cosas las puse en bolsas de basura porque así se trata las personas que son basura afuera en la cochera de mi casa o sea no tienes nada en tu casa ya de él pucha habrá un corta uña por ahí de repente no lo sé que no he buscado y ahora para navidad voy a limpiar bien la casa y voy a sacar todo pero de verdad yo porque no me merezco yo he sido línea correcta olvídate Magali no él no puede decir él te debía respeto él no puede decir ni siquiera ah ay quiero decir algo Magali porque no vaya a ser que salga cuando yo he estado con él y pasó toda esta situación yo le he dicho desde la A hasta la Z desde la Z hasta la A desde la A pero bueno tenías el derecho y hasta de lo que se va a morir que hasta yo cuando escucho esos audios me desconozco sabes que le he dicho papu pipu pero claro pero estabas furiosa y si de repente quiere sacarlo porque me dijo voy a sacar para que sepan cómo eres y cómo quería que lo trates ya me estoy adelantando bueno me estoy adelantando yo le he dicho ABC ni modo que le digas mi amor qué lindo qué lindo lo que me hiciste no o sea ninguna mujer en su sano juicio le va a decir a su marido eso cuando está mirando unas imágenes tan humillantes lo has tratado como lo que es y cuando yo tengo cólera olvídate bueno la mayoría de mujeres cuando tenemos cólera decimos cualquier cosa con la boca y él lo sabe entonces yo no voy a permitir y si estoy aquí esta vez es porque definitivamente estoy cansada de su mentira a mí no me va a hacer creer la mentira que la va a creer a quien quiera porque acá te he dicho el tema no es con la señora no es con ella porque es ella Juana mañana va a ser y me voy a reír porque no te das cuenta cómo está arrastrado sí se muere él se muere por recuperar dice no me responda dice solo léelo no es necesario quiere jugar al lobo dice contigo yo trueno los dedos y se sienta mañana acá trueno los dedos y se sienta acá pero para qué quieres un mentiroso para decir que se va a casar conmigo para qué quieres un mentiroso a tu lado pero sabes que Magali yo dejo que se vaya eso porque a mí de verdad es ha sido todo este tiempo un proceso para mí tan complicado y más que todo de quitarle la careta al lobo más que todo Magali de saber con quién he estado eso es lo que a mí me duele debe ser chocante porque he perdido 10 años de mi vida no los has perdido tienes experiencia tienes una hija maravillosa has ganado mucha experiencia la próxima que te encuentres con una persona que quiere entrar a tu vida vas a mirarlo de otra manera y de otra forma esto te he enseñado hay que siempre aquilatar lo que nos enseñan las relaciones lo que se puede sacar de experiencia para luego para lo que viene porque acá no se termina el mundo mira cuando dicen termino de relación no mírenme a mí estoy mejor que antes creo nosotros nos vemos el día de mañana ahora los dejo con ATV Noticias bye 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 Gracias por ver el video.